Bueno, muchas gracias por la invitación para participar, ¿no es cierto?, de esta reunión y le agradezco poder participar con mi amigo el embajador, el embajador de España, y con mi amigo Jesús Rodríguez. Bueno, el 6 de diciembre, el día que se conmembró a los 40 años de la Constitución, el referéndum de la Prueba, en el diario Clarín, el embajador publicó una nota muy interesante que comenzaba, empezaba con una referencia a la Constitución Española de 1812. Acá, en la Constitución de Madrid, yo, para hacer pedir una par de referencias históricas, es decir, esa Constitución sobre la Argentina influyó más que lo que por lo general la historiografía argentina reconoce. Nosotros tuvimos dos primeras constituciones que no llegaron a abrir, la de 1899 y la de 1826, ellas son un molde unitario que es de la referencia. Pero en ambas, ¿no es cierto?, muchos historiadores han querido destacar una infrancia francesa. Cuando uno entra en el texto de la Constitución, la Constitución de Cádiz fue presente en los redactores de los dos primeros textos constitucionales argentinos. En un contexto en el cual también se da un proceso político que fue mucho más relevante que lo que la historiografía argentina reconoce. Es decir, en ese mismo contexto de la Constitución del conflicto antiliberales y absolutistas en España, en alguna medida esto se está en la América. Es decir, hay un episodio de este conflicto que es el intento de llegar a un acuerdo pacífico para el fin de la guerra hispanoamericana de San Martín con el guerrero de Pesuelo, que fue muy importante en Perú, va a la conferencia, a la conferencia de Puchaca, donde había una afinidad ideológica entre liberales hispanoamericanos y liberales españoles, que en el caso de San Martín y Pesuelo llegaron a plantear y avanzar el acuerdo pacífico para el fin de la guerra. Margo esto porque me parece que la Constitución del 1812 puede parecer algo muy lejano en el tiempo, pero no es lejano en el tiempo porque han pasado más de un siglo, pero eso muestra hasta dónde las interacciones entre esta región, esta parte del mundo y España son muy fuertes. Segundo comentario sobre el contexto de la Constitución de 1878. Yo no pienso la Constitución de 1878, que es una pieza clave de un proceso, una pieza clave de un proceso que es la transición española. Si uno viene al momento de la producción de la Constitución de 1878 y viene a Hispanoamérica, o quizás también te voy a hablar de Iberoamérica, poniendo Brasil en este contexto sudamericano, de ocho países iberoamericanos de Sudamérica, ocho tenían ejemplos militar, ocho. Solo dos no tenían ejemplos militar, paradójicamente uno de Venezuela, el otro de Colombia. Es decir, este proceso de transición española, 1878 en la Constitución, 1980 en la democratización de Perú, y entre el 80 y el 80 y el 80 y el 80 y el 84 se organiza Argentina, Uruguay, Brasil, Bolívar. Es decir, más allá de las diferencias, en alguna medida España jugó, dada la agilidad, un papel como de vanguardia en este proceso de democratización, y de modelo también más allá de las características. ¿Cómo los pactos de la Moncloa? ¿Cuántas veces hemos discutido durante décadas en este mismo ámbito sobre los pactos de la Moncloa? Los pactos de la Moncloa han sido un tema tremendamente inspirador, muchas veces discutido, debatido, no tantas veces concretado. Pero en todas las regiones, así como la Constitución, la transición, los pactos de la Moncloa jugaron un papel, yo diría, muy raro. Pero bueno, bajando al tema de los 40 años, yo creo que la fórmula de la conmemoración del 6 de diciembre de la Moncloa Española deja ya desde un estilo, casi dirá, un modelo. Vemos una conmemoración donde participa el rey emérito, y esto a lo mejor en una perspectiva argentina puede ser no tan relevante, pero es relevante lo cierto en este momento. El papel que se da el rey emérito en la conmemoración de la Constitución, el reconocimiento del rol de Juan Carlos I en la definición de un sistema de monarquía constitucional en ese momento en el que los años 70 fueron importantes. Y un rey Juan Carlos que, más allá de las alternativas que ha vivido, es ovacionado en la conmemoración de la Constitución, porque lo que se está conmemorando es algo que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de las circunstancias. Donde vimos a todos los presidentes de gobierno españoles, a los distintos partidos, o ¿ver quién? El que apuntó un detalle. Algo que pasó inadvertido en nuestra conmemoración del G20 fue que hubiesen sido invitados a la comida del Colón, con los jefes, en un tiempo de gobierno que hubiesen dado el carguero, los seis presidentes argentinos. Para mí, yo sé que este es un gesto que no fue muy legislado, pero para mí es un gesto muy relevante en este momento para Argentina. Porque no solamente retomar una costumbre que es institucional y de otro punto de vista diplomática, es un gesto apunta a generar condiciones para una mejor conciliación y convivencia política en la Argentina. Están en la misma línea de ese sentido que mencionábamos. Pero yo creo que hay un punto sobre el cual voy a centrarme un poquito. Y yo digo, para hablar de esta reunión, casi voy a aglosar en unos párrafos unas frases del discurso del rey, del rey Felipe VI en la conmemoración. Que me parece que tiene mucho que ver con el futuro. Acá es un pasaje por la historia, una breve referencia al presente, pero me parece que el discurso de Felipe VI tiene que ver con el futuro de España. Bueno, de alguna medida plantea un mensaje, en términos de esa idea, que yo creo que es un mensaje también para la Argentina en el momento que está viviendo. Él calificó a la Constitución del 78 como el mayor éxito político de la España contemporánea. El mayor éxito político de la España contemporánea y lo califica del pacto de convivencia para los españoles. Y esta palabra convivencia, yo creo que en este momento, ya sea a nivel global, con los conflictos, ¿no es cierto? De polarización política, que no solamente será con la Argentina. Porque las polarizaciones políticas las estamos viendo entenderse, ¿no es cierto? En el resto del mundo. Y el rey dice, no es una Constitución más, es la primera sancionada consecuencia de un acuerdo. Y la primera que no digna a los españoles, sino que los une. Y esta idea, ¿no es cierto?, me parece absolutamente relevante e importante, ¿no es cierto? La búsqueda de los puntos de unión es el momento donde las polarizaciones políticas, por lo menos en el mundo occidental, están avanzando, se están desarrollando y en alguna medida debilitan, ¿no es cierto?, las democracias. Y acá, bueno, incorpora el mismo concepto que ya se ha hecho, pero es decir, aparte del espíritu de reconciliación, eso tiene que esta Constitución ha caído en el mayor desarrollo de la historia de España, el mayor desarrollo de la historia de España. ¿No es cierto? Y esto es absolutamente cierto, y esto es algo absolutamente vigente para la Argentina. Sin instituciones, no hay desarrollo que es en el largo plazo, sin instituciones. Y la institución, yo diría, más relevante es el marco constitucional y también el sistema democrático. En uno de los párrafos centrales, el rey Felipe dice, de la Constitución es un mandato permanente de concordia entre los españoles la voluntad y el entendimiento a través de las palabras y la razón y el derecho la vocación de integración respecto de nuestras diferencias y nuestra diversidad y el ánimo, solidario y generoso que edifique y cohesione la fibra moral respecto a la sociedad parece un párrafo de una gran densidad ¿no es cierto? política en alguna medida es un párrafo que yo lo aplico en mi opinión personal a las necesidades políticas que tiene la Argentina en este momento ubica claramente la filosofía democrática de la Constitución dice una vocación integradora que no supone uniformidad no significa olvidar o sublimir la diversidad territorial ni negar la pluralidad, sino asumir y reconocer a todas ellas que una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar de comprender y sentir y que es de todos construida por todos y sentir y compartida por todos esta esencia de la vida democrática ¿no es cierto? de la diversidad de respetar al otro creo que es la antítesis de la polarización política que es la que estamos viendo irrumpir en este momento ¿no es cierto? yo diría que Estados Unidos es gran parte de Europa y en América Latina en América Latina también por este pensamiento me parece muy importante y bueno el mismo rey reconoció el rol de su padre en este momento en el encauzamiento de la transición española ¿no es cierto? hacia la democracia y también ¿no es cierto? su rol en cuanto al texto al apoyo al texto constitucional pero el rey plantea una ¿no es cierto? una premisa que nosotros la podríamos asumir exactamente de la misma manera la democracia no tiene vuelta atrás la democracia no tiene vuelta atrás ¿podrá en algún momento la aplicación de algunas instituciones ser más perfecto o ser más imperfecto y en Downs se discutir si hay democracias delegativas democracias autoritarias entonces esta discusión está abierta bien la democracia pero la democracia yo creo que en un país como el España como nosotros también no tiene ¿no es cierto? no tiene vuelta vuelta atrás y estos valores de la constitución en la visión del rey ¿no es cierto? son los que van a servir para resolver los problemas políticos económicos y sociales del país bueno muchas veces ahora que nosotros cumplimos los 35 años del establecimiento de la democracia esta idea de la constitución como instrumento para resolver los problemas que fueron los documentos institucionales que era planteada por los posibles 75 años atrás ¿cierto? es decir la constitución no es un texto abstracto es un texto concreto no solamente regula el establece el sistema institucional y el establece normas de conducta sino que también es un instrumento para los problemas concretos los desafíos por cierto que tiene una una sociedad en este caso la española pero creo que también van ¿no es cierto? para la para la Argentina y el rey también convoca a costo que las diversidades ¿no es cierto? las diferencias no tienen que impedir que hubiese con esta misma constitución para construir también reconoció la posibilidad de modificar el texto que es un tema que está también planteado en la política en la política española y plantea que es necesario una visión de la constitución con una España abierta a los cambios e insta a encarar la discusión de esos cambios con el grito crítico pero con un tema ¿cierto? en esa idea este tema tuvo un impacto un aspecto político ¿cierto? es decir que el presidente del gobierno Pedro Sánchez enfocó a una reforma el presidente líder del principal partido de oposición ¿cierto? Pablo Casado vio más bien el mantenimiento de la constitución como una como una barrera para impedir desvíos y excesos en un momento de crisis política y aún Igrecia ¿cierto? el líder de Podemos ratificando su republicanismo ¿cierto? reconoció que la reforma de la constitución tenía que salir a partir de un acuerdo de un acuerdo político es decir en el efecto político concreto ¿cierto? lo que vivimos en la política española es nadie negocio de Ingeniería pero el espíritu con el cual el espíritu el espíritu es el espíritu en el espíritu